¿Ya has tenido problemas para concentrarte en el trabajo, poner atención en un libro que estás leyendo o recordar dónde dejaste las llaves? Pues bienvenida a la niebla mental. Es un síntoma muy relacionado con la menopausia. Y en este video vamos a hablar sobre su origen, pero antes de iniciar te voy a invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y así mismo también te invito a una cosa que es muy importante durante esta etapa y es hacer comunidad. Comparte este video con más mujeres que como tú están buscando de soluciones para tener una menopausia que sea más saludable. Y junto a la posibilidad de experimentar sofocos, fatiga y problemas digestivos, la mayoría de las mujeres en la perimenopausia y la menopausia también enfrentan algunos desafíos con la concentración, la memoria y la claridad mental. Y estos son síntomas comunes, así que no entres en pánico, no estás sola y no estás perdiendo la cabeza. Soy Miriam Llano y soy una nutricionista de medicina funcional, experta en menopausia y coach de salud de la mujer. Y sí, yo también estoy en la menopausia, así que no solo hablo de esta etapa de transición de vida, pero también la estoy viviendo junto a ti. Y hay que entender que casi dos tercios de las mujeres en esta etapa de perimenopausia, o menopausia están experimentando dificultades con la cognición, la concentración, el enfoque y las habilidades de toma de decisiones. Y la niebla mental o pensamiento confuso es causado por niveles fluctuantes, y ya sabes qué voy a decir, en el estrógeno, la progesterona y otras hormonas estimulantes. Cada una de estas hormonas tiene el poder de afectar tus habilidades cognitivas. Y los investigadores han descubierto que la caída de los niveles de estrógeno y en particular del estradiol están asociados con algunos cambios en la memoria. Y es que el área del cerebro que se ve afectada se llama hipocampo y está involucrada en la formación de la memoria y el procesamiento y la regulación de aprendizaje. También hay buenas noticias sobre este tema y es que los científicos han descubierto que si bien los síntomas de la niebla mental suelen ser más evidentes en el primer año después de que las mujeres alcanzan la menopausia. La niebla mental es leve y desaparece pronto en muchos casos. Y de hecho puedo darte algunos consejos sobre cómo ayudar a controlar esa niebla mental adaptando algunos cambios simples en tu estilo de vida. Alimenta tu cerebro. En especial me encanta ser muy puntual sobre la importancia de ciertos nutrientes que se encuentran en alimentos deliciosos y saludables. Los ácidos grasos como los omegas 3 por ejemplo se encuentran en pescados de agua fría como el atún y el salmón así como en las semillas de lino y son esenciales para una función cerebral saludable. El té verde también contiene catequinas y el teanina que favorece la función cerebral y también te va a ayudar con la piel. El magnesio que se encuentra en las verduras de hoja verdes, las almendras, las semillas de calabaza, el chía, los aguacates, los anacardos también son importantes. Y si no estás obteniendo suficiente de estos nutrientes críticos asegúrate de considerar un suplemento. Hay que estar durmiendo 7 a 8 horas. Dormir lo suficiente es necesario para una función cerebral saludable, la formación y almacenamiento de la memoria y la producción de hormonas. Y si tienes problemas para dormir pues inicia con buenos hábitos de sueño. Te doy otros ejemplos en otros videos donde te digo que puedes hacer. Reducción de estrés también es importante porque si no vas a perder la concentración. Hay programas y técnicas para reducir el estrés que tienes que practicar como la yoga, la respiración, ejercicio, la meditación, los masajes, una caminada en la naturaleza y cualquier actividad que te ayude a relajarte debe ser parte de una rutina diaria en una mujer en menopausia. Hay que hacer ejercicio regularmente. Las actividades físicas es un excelente reductor del estrés, especialmente si practicas algo que disfrutas. Una combinación de entrenamiento aeróbico o con pesas livianas puede ser especialmente útil para aliviar el estrés. Y al mismo tiempo estimular la función cerebral y la claridad mental. Además de dar soporte a tus huesos y músculos que también lo necesitas. ejercita tu cerebro ponte a prueba para aprender algo nuevo. Nunca es demasiado tarde para aprender un nuevo idioma como tocar un instrumento musical, aprender a bailar tango, un nuevo pasatiempo, escribir poesía o cuentos. Y prueba con actividades de voluntariado una de las mejores maneras de mantener tu cerebro activo y socializar, comunidad, ofrecerte en voluntariados donde ayudes a otras personas. La niebla mental es común en la menopausia y estresarte de que te está pasando esto puede hacer que sea más aún desafiante este síntoma. Si crees que estás experimentando más que los típicos olvidos o una incapacidad para concentrarte o si tu niebla mental ha dificultado el desempeño en tu actividad diaria, tal vez es el momento de hablar con un médico especialmente si puede ser preferiblemente funcional. Y aquí estamos para ayudarte con cualquier pregunta que tienes. Déjame en los comentarios si te leo y aquí es a tu salud.